Música Estamos empezando con la primera figura que es un doble diamante La ejecución del vuelo de Diego es llegar a los puntos, a los extremos del rombo con bastante poca velocidad, por lo cual la figura se hace un poquito más sencilla. Ahora estamos, está haciendo el Humpy Bang a 45 y ahora vamos a una figura bastante complicada que es un looping con dos medios toneles opuestos, o sea con dos toneles completos opuestos, aquí la complicación es la bajada. Ahora vamos a la figura en el camello. Vamos con el camello, salida de camello invertido. Ahora está haciendo los octavos, en principio va bien, un poquito escaso de velocidad. Aquí la caída de ala con dos medios opuestos. Ahí se le ha descolgado un poquito el avión, tenía que haber mantenido un poco más de motor. Y ahora vamos a un sombrero de copa espacial, perdón, en la línea. Pasamos al cuchillo. En un principio la proporción ha sido muy buena. En este caso estamos observando que no está concentrado quizá tanto en la precisión de la ejecución, sino mucho en este caso puede estar trabajando el posicionamiento, no necesariamente. Por eso podemos ver errores que luego, hay errores que luego en la realidad no vemos, ¿no? Eso es, al ser el primer vuelo, ahora mismo pues está, venimos de haber volado ayer. Entonces el primer vuelo es un poquito de aclimatación, ver un poquito cómo está el aire, porque hay aire dentro del pabellón, hay unas corrientes y unas pequeñas térmicas que te mueven bastante, entonces ahora mismo es un pequeño acondicionamiento con el avión. ¿Cuántas horas crees que hay detrás de este vuelo de trabajo para llegar a lo que estamos viendo? Bueno, en el caso de Diego, podríamos contar que habrán unas cien horas, tampoco son muchas en comparación con otros pilotos, pero hace falta más, o sea… Perdona, hablamos de cien horas de entrenamiento y de técnicas de construcción, de montaje, de aviones, digamos… Bueno, ahí yo creo que no lo podemos calcular, yo llevo haciendo y diseñando aviones más de 10 años, aviones de indoor, ¿vale? Entonces, bueno, las olas ya no puedo calcular exactamente cuánto tiempo hemos hecho. En este modelo sí que ha sido un modelo bastante rápido en el diseño, porque ha sido un poquito la colaboración entre Diego y yo mismo y, como se suele decir, dos cabezas piensan mejor que una, entonces el diseño ha sido bastante sencillo, por decirlo así. Ha habido también, pues como en todos los diseños, un poquito de suerte, ¿vale?, ha salido un modelo muy compensado y la verdad es que con los usos de los nuevos materiales puedes hacer máquinas con una precisión muy buena. Maravilloso. Diego nos va a contar cómo va a terminar esto, ¿no?, mientras vuela. Pues de momento bastante tembloroso, va el asunto, hay bastante corriente, pero yo creo que se va a dar bien. Pues nada, tenemos aquí el avión, el Talon 13, una evolución, este ya es una evolución del Talon 13, que se ha convertido a Mílar, se ha aligerado, hemos conseguido que queden 78 gramos con todo el sistema de las TES, que al final pesa mucho, pero realmente compensa la cantidad de freno que se puede llevar, freno muy programable, muy cómodo, depende de cada figura. Un avión cómodo de volar, la verdad es que es muy cómodo, muy neutro, el contrarotatorio le ayuda bastante en ciertas figuras. Lleva mucho, mucho trabajo por detrás, muchas pruebas, porque aquí se ve el resultado final, pero para llegar hasta aquí, pues se han hecho cinco o seis aviones, modificaciones sobre esos aviones... Sí, hoy en día en sistemas contrarotatorios, quizás sea el motor más puntero que hay, hay más sistemas, pero son mucho más pesados, este al final con otros motores monopala, no tiene una gran diferencia en peso, estamos hablando a lo mejor de dos gramos más y llevas un sistema contrarotatorio, con dos hélices, que añade más freno al avión incluso bajando, lo hace mucho más neutro, favorece las integraciones al final, y bueno, yo creo que compensa esos dos gramos para todas las ventajas que después tiene. Sí que se están desarrollando sistemas nuevos ya, más ligeros todavía, pero bueno, todavía no han llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!